¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero bien porque yo doy lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más en mi canal de Boy Player. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema que dio mucho de qué hablar después del estreno del primer episodio de la séptima temporada de The Walking Dead. Después de tanto tiempo de espera lo que tanto nos tenía angustiados a la mayoría de los fanáticos y seguidores de la serie era la intriga sobre quién sería la víctima de Negan. Después de una elección al azar Negan elige a Abraham, el cual después de despedirse de Sasha recibe el primer golpe en la cabeza. Acto seguido este reta a Negan para que lo vuelva a golpear, cosa que sucede. De lo que hablaremos hoy fue sobre lo que pasó después de que Negan asesinara brutalmente a Abraham. Este se le acerca a Rosita al haberse dado cuenta de que ella era su expareja. Intentándola hacer sufrir más con chistes crueles le pide que mire la sangre que tenía la Ossil. Después de hostigarla con lo mismo, Daryl Dixon, el personaje más querido por la mayoría de los fans de The Walking Dead, aquel que es incluso más aceptado que el personaje principal, hace una acción que tiene como consecuencia la furia de Negan y trae consigo una segunda víctima. Primero que nada contaré lo sucedido y después daré mi opinión al respecto diciendo si él tuvo o no la culpa de que muriera Glenn. Daryl enojado por la situación se levanta y se dirige hacia Negan dándole un golpe en el rostro con rapidez. Después de eso es inmovilizado por los salvadores rápidamente y casi asesinado por Dwight, pero Negan lo detiene evitando que este lo asesine. Después de eso Negan hace que lo lleven para atrás y comienza a dar un discurso, dando a entender que habría un castigo por los actos de Daryl. Después de unas palabras y un volvamos a lo nuestro, este se da media vuelta y de un golpe derriba Glenn y después en el piso le da uno más. Pero no sigamos con eso puesto que recordarlo es muy muy fuerte y doloroso. Pero la pregunta del millón es ¿Daryl Dixon fue culpable de que muriera Glenn? Mi respuesta sería un sí y les daré mis razones analizándolo todo. Les pido que dejen a un lado el fanatismo y no importa si son seguidores de Daryl Dixon a hueso colorado, hay que aceptar que cometió una tontería al golpear a Negan. Todos cometemos errores y no hay que ponernos en el plan de Daryl es el perfecto y todo lo que hace está bien. Sí, él estaba muy muy enojado, frustrado o como quieran llamarlo, yo lo entiendo la verdad, puesto que después de ver cómo asesinaban a un amigo suyo, estos sentimientos tenían que estar presentes. Pero creo que Daryl olvidó un poco la situación en la que se encontraban, puesto que además de estar rodeados por demasiados hombres armados, no recordó que estaban siendo castigados por sus acciones pasadas. Vuelvo a decir, la acción de Daryl pudo ser reconocida como un intento de desahogo, pero a la vez fue muy estúpida e innecesaria, pudo haber esperado y en un futuro vengarse de Negan, puesto que la verdad no hubiera logrado nada en ese momento, solo que él fuera asesinado, hasta digo que tuvo suerte por no haber sido él la víctima. Pero bueno, esto solo fue mi opinión y mi punto de vista, les vuelvo a recordar que dejen a un lado el fanatismo, y abajo dejaré dos comentarios para que ustedes voten dando like en ellos, de esa forma veremos qué piensan los demás walkers, si Daryl tuvo o no la culpa de que Glenn muriera. Si el video te gustó puedes darle al botón de me gusta, comparte el video por tus redes sociales y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas por favor y muchísimas gracias, yo soy The Boy Player, adiós, bye. ¡Gracias!